Se nos informó por nuestra líder que el gobierno del estado está prometiendo depositar 50 millones de pesos el día de hoy para que quitemos el paro de todos los hospitales, que es todo el estado de Sinaloa. Pero la postura de nosotros y de los compañeros es que ya no le tenemos confianza al gobierno y ya no le vamos a dar más votos de confianza. Ahora, aun así, que depositen los 50 millones de pesos, no nos vamos a quitar hasta que depositen hasta el último peso que se nos adentra, que son de 300 millones de pesos.